¿Y el hombre de la semana quién es? Pues escogimos según esta semana Este mes que cubrimos Bueno, sí, exacto En el mes de noviembre Como fecha de nacimiento al señor Agustín Lara El flaco de oro El flaco de oro Nacido un 30 de octubre de 1900 ¿1900? Fecha de muerte el 6 de noviembre De 1970 No mames ¿En los 70 años? Fíjate, yo por ejemplo escuché un dato bien interesante O sea, digo, no era un hombre muy agraciado físicamente Todos recuerdan Bueno, recordarán si ven alguna foto de él Tenía una cicatriz en la cara Híjole, no sé Ah, sí, claro ¿Las cicatrizas por qué? Sí, de las de varias Dentro de sus primeros trabajos Antes de llegar a ser famoso Era cantante en un cabaret Y una mujer Una vieja se le puso loco Y reájale, güey No mames De ahí fue una de sus Fue su cicatriz más Así de botellaba Le aputo, reájale Y aún así Y aún así El señor fue Esposo de Una de las mujeres más hermosas En su tiempo En la historia En la historia del cine mexicano La de María Félix Mira Entonces que tiene un bozarrón No, y tenía ¿Sabes qué rola tiene un padre? La de Veracruz Exacto Ah, sí Granada Granada Habla de piratas, cabrón Sí, güey Veracruz No me lo sé ahorita Y bueno, y nuestra chica de la semana ¿Quién es mi queridísimo navegante muerto? Muerto No, pues también es el papío blanco y yo Ah, también es este güey Ah, bueno, a ver quién es Pues bueno, escogimos a Yo creo que una chica que no podía faltar en esta sección Yo creo que va a ser multicitada en esta sección, eh Sí, sí Sí merece Sí merece Es una mujer muy, muy guapa Sí merece Milia Kunis Mila, pendejo Mila Kunis Mila, no Mila Kunis Mila ¿Y qué dije yo? Mila ¿Y cómo es? Mila ¿Y yo qué dije? Ya güey Un chichavo del ocho Bueno Sí, exactamente Mila Kunis Mila Kunis Nacida un 14 de agosto de 1983 Ah Uy Llegó al tercer punto Uy, no mames Nacida en Cher Ay güey Chernis Es ucraniana Es ucraniana, sí, es ucraniana Sí, ya No mames que es ucraniana Sí, sí, sí Uy, chau Ha salido en varias películas como Oye, en Ted se ve guapísima Guapísima Este Salió en la serie de That 70 Show Ahí todavía consta Recién, ¿no? Recién Todavía no se metió a cuchillo Porque ya No, pero Es que Sale una película con Marky Mark Antes de Ted No mames En la de Max Payne ¿Sale en Max Payne? Sale en Max Payne Pero yo creo que Oye, donde mejor se ve Es en Black Swan No, con la guapísima En Black Swan Oye, no, pero En la película Esta que sale con Denzel Washington Ah, sí Recuerda con el The Book of Elie Ah, The Book of Elie Buena película Y se ve guapa A pesar de que la película No te puede provocar Como buenas escenas Donde se ve sexy Donde te pueda excitar O sea, que el vestuario Y le voy a hacer así Cuadro por cuadro A las dos pompas Ah, qué cochillo Rewind, forward Rewind, forward Rewind, forward O sea, me refiero a, por ejemplo En el cisne negro O sea, el cisne negro se presta Rewind, forward Rewind, forward Stop, stop, stop Bueno, si te lo siento Eso no es mi pedo Natalia Así como de guapa Oh, sí, oh Beso de lengüita Beso de lengüita Pégale Pégale Son un asco, güey Ay, asco Yo no dije que Yo le ponía a regresar Bueno, ¿y cuál se presentó? Es que yo creo que él vio El negro vio Jala el ganso negro De los catadores de The Fuck De los catadores de The Fuck Jala el cisne negro Y con eso que es nuestro catador oficial De cordones, güey Ándale, mira con ese, Natalia Jalasela al negro Jala el cisne al negro Jala, vas Vas Rígate, pendeja Seguro Seguro es lo que tuviste Por esos días, ¿no? ¿Pero qué no bailan vales, güey? ¿Por qué sí que bailan vales, güey? Aquí lo raro es que Ustedes están hablando de eso No yo, ¿eh? No yo No yo Tú fuiste el único que dijo No se presta para eso ¿Te gusta el que nos dice ¿Por qué dicen que bailan vales El cisne negro? Tú fuiste el que nos dijo eso una vez ¿Eh? ¿Cuándo dije eso? Va, llega, llega el blockbuster Oiga ¿Tiene la de The Fuck? ¿Bueno, amigo? O bueno, bueno, bueno Está bien ¿Tiene la de Jala el cisne al negro? No, ¿tampoco? Bueno ¿Rasurando el soldado Ryan? Esos son lices, güey ¿Tiene la de rasurando la soldada Rihanna? ¿Eh? No Chale, ya mató el chiste Pero bueno, hay algo más De decirle a esta guapa Ucraniana gringa Ucrania gringa Pues solo que es muy Solo que de verdad Sí es muy guapa Solo que de verdad Es guapísima Y fíjate que Fíjate que mientras más Mientras Ahora sí que En The 70's Show ya era guapa Pero Era ligera Era X Guapa X Pero ahorita ya es Ahorita ya es súper mami Ya está bien mami De hecho está Está entre el topo Y es del mundo de las mujeres más sexy, güey ¿Neta? Sí, claro Sí Sí, no La verdad sí es muy chenchual Eh Nos nos pedimos ya Eh Esperamos que haya sido desagrado este programa Porque Nuestra tripulación está mermada Y Hicimos nuestro mejor esfuerzo Esperamos lo hayan disfrutado Igual que nosotros Así es Eh Y yo soy El muerto neguante Y Espérame antes de despedirnos Este Recuerden que nos pueden escribir a LaoraBucanera ArrobaYahoo.com Y también nos pueden encontrar en Podomatic.com Como Laora del Bucanero Y también en Facebook Como Laora del Bucanero Al igual que Yahoo Digo, perdón Yahoo ¿Eh? En YouTube En YouTube En YouTube Nos pueden encontrar en YouTube Como Laora del Bucanero YUTV YUTV Este Nos despedimos Nos despedimos Gracias ¿Ya? ¿Tantan? Sí Tantan ¡Ay, Meiji! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Meiji! ¡No vram!